hola mis chavos bienvenido a su canal de viralcito y recuerda suscribirte méxico versus estados unidos se vieron la cara este lunes por la jornada 3 del grupo a de la copa oro femenina 2024 el compromiso se llevó a cabo este 26 de febrero méxico aseguró una victoria de 2 a 0 sobre eeuu en la copa oro femenina mayra pelayo anotó el segundo gol con un potente disparo consolidando la ventaja la estrategia defensiva del equipo mexicano durante los minutos finales garantizó el triunfo destacando una actuación sólida tanto en ataque como en defensa y clasificó a los cuartos de final de la copa oro femenina 2024 sin más preámbulos escuchemos y déjame tus impresiones en la cajita de comentarios estados unidos no jugó mal tuvo sus oportunidades acá están viendo un disparo afuera del área tuvo la posibilidad pero méxico le tapó muy bien todos los espacios miren lo bien parada que estaba méxico mírenlo mírenlo porque es fuera de jodas muy bueno el trabajo táctico que hizo méxico ayer en este partido tan importante cerró muy bien los espacios cuando quedaba de provecho miren lo que hace una jugadora pero jugadora literal que me animaría a decir que es una de las mejores de esta copa oro femenina me gusta mucho cómo juega tiene calidad tiene técnica sabe esperar fíjense que no la dio por perdida la fue a pelear la recupera le sale de arquera y así todo y de ese gol la verdad es que el primer tiempo terminó más o menos esto fue en el minuto 38 para que sea una idea y carla nieto lo que les digo nieto jugador asa también de otra de otra división de otro escalón se nota mucho la diferencia técnica cuando una jugadora es muy buena y el caso de nieto es es este o valle también pero como les decía minuto 38 fue el gol a partir de ese momento méxico empezó a manejar mucho mejor los contragolpes y desde ese entonces se vio se sintió cómoda creo yo defendiendo la selección mexicana y tuvo este tipo de chances estados unidos tratando de llegar con mucha gente tratando de agarrar mal parada también a la defensa de méxico pero imposible era imposible porque las cuatro chicas que fueron abajo lo hicieron de muy buena manera y además de hecho vamos a ir de lleno con el último gol que el último gol de méxico llega en el minuto 90 más 3 o sea en el 90 más 3 de adición así que vamos a tener que irnos bien adelante pero también la quería ver es muy buena también la sacan en el camino a través de esta jugadora que hace lo que quiere siempre que entra hace lo que quiere lo hizo el otro día contra dominicana dominicana fue no sí contra dominicana creo que fue hizo lo que quiso bueno hoy lo vuelve a hacer dominicana así fue dominicana hoy lo vuelve a hacer quién es la jugadora de la cual estoy hablando mayra pelayo bernal el otro día marcó un golazo pero un golazo de otra categoría y hoy lo vuelve a hacer contra eeuu encima el rival ya tengan en cuenta eso también tomen dimensión porque muchos en otro día quizás decían no le ganó dominicana porque es un rival inferior y ahora con eeuu que me van a decir méxico tiene muy buen nivel de fútbol femenino me gusta la verdad cómo está jugando la selección mexicana y como les dije esta chica mayra pelayo bernal entró en el minuto 82 y en 10 minutos marcó este golazo así que es una de las chicas que está tocada por la varita eso no hay dudas también mucha calidad muy joven muy buena y se nota cuando agarra la pelota cuando agarra la pelota respira fútbol así que bueno méxico termina ganando en este partido